¿Qué tal? ¿Cómo están? Fíjense que me acabo de enterar de lo más nuevo que el gobierno priista está preparando para seguir atacándome. Como ya se habrán dado cuenta, están completamente obsesionados por destruirme. Y francamente sigo sin entender qué es lo que les provoca tanto miedo. Me acabo de enterar de cuál va a ser el siguiente capítulo de esta ya casi telenovela de mentiras y toda clase de falsedades que se han dedicado a inventar en los últimos días. Pero no voy a dar su nombre, pero es importante que sepan que fue una persona del propio gobierno federal la que me informó. O sea que ya hasta los de adentro del gobierno priista están hartos de sus abusos y de sus mentiras. Me explican que este nuevo ataque, por supuesto otra vez mentiroso, consiste en señalar a la familia de mi esposa por tener cuentas de banco en el extranjero, específicamente en Europa. Y claro, van a tratar de hacer parecer que ese dinero lo tienen gracias a que yo trabajé en el gobierno y que por eso lo están escondiendo lejos de México. A ver, de una vez les contesto. Primero, los papás de mi suegro, que por cierto ya fallecieron, que en paz descansen, eran españoles. Segundo, mi suegro, por ser hijo de españoles, tiene la doble nacionalidad, es mexicano y también es español. Tercero, desde 1979, que por cierto es el año en el que yo nací, estamos hablando hace 38 años, ellos tienen una empresa inmobiliaria y comercial allá en España, una empresa que paga puntualmente sus impuestos. Aquí está el acta constitutiva de la empresa. La fecha en la que se constituyó, 10 de agosto de 1979, el notario en España ante el que se constituyó y la sociedad anónima con su nombre y por supuesto el nombre de mi suegro como accionista. Desde que yo nací tienen esta empresa. Por obvias razones, primero, siendo de allá y segundo, teniendo una empresa allá, pues obviamente tienen y han tenido cuentas de banco. Pero las tienen desde hace más de 40 años, antes siquiera de que yo hubiera nacido. Afortunadamente son muy ordenados y todavía guardan estados de cuenta de aquel entonces. Aquí les voy a enseñar un par de ejemplos. Este es un estado de cuenta del Banco Español de Crédito, del 22 de enero de 1988, una cuenta en dólares allá en España. Desde 1988, prácticamente hace 30 años. Este otro estado de cuenta también es del año 88, hace prácticamente 30 años. Yo tenía 8 años en este entonces, está medio difícil que yo haya tenido algo que ver. Es una cuenta también en España, en León, España, en el Banco Santander, también es una cuenta en dólares. Pero el problema no es tener dinero. El problema es cuando el dinero se obtiene robando, como es la costumbre de los del PRI. Y claro, cree León, como dice el refrán, que todos son de su condición. Pues en este caso están completamente equivocados. Pero termino compartiéndoles que me dicen que el gobierno ya le entregó toda esa información al periódico El Universal para que la puedan publicar. Ya me han dedicado 23 veces la primera plana en un mes y piquito. Vamos a ver si ahora con esta información, tratando de engañar a la gente, me dedican la primera plana número 24. Pero que les quede clarísimo a los PRIistas del gobierno. No les tenemos miedo. Somos muchísimos más los que queremos un cambio. Y lo bueno, lo bueno es que ya se va a acabar este sexenio. Lo bueno es que ya se van. Saludos y no se dejen engañar.